Mira, mira que noche la más bonita, mira que estrella más chiquetita Contigo no se puede comparar, mira ese reloj, mira la noche no pasa el tiempo Ay que lo grande se hace pequeño alrededor, ay cuando te beso Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se quiera callar Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se quiera callar Mira, mira que son tus labios de menta, que me desvelan la noche entera Con una miradita, no quiero más Mira corazón, sin ti no duermo, sin ti no vivo Me falta el aire, solo respiro alrededor de tu suspiro Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se quiera callar Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se quiera callar Tengo guardado en mi corazón Mil formas de verte, amor, cuando tú quieras Tú pídeme corazón, que estoy llenita de amor Calor, mi vida y sabor, cuando te beso Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se quiera callar Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cuando te digo, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se quiera callar Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se quiera callar Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se quiera callar Cuando te beso, cuando te miro, cuando te miro, cariño mío Llega la noche, la madrugada, la luna siempre se quiera callar